Hola a todo el mundo Bueno, estoy grabando con el iPod Touch porque mi cámara se me ha roto y no la puedo cargar hace mal contacto la batería y la cámara con lo cual, pues, no puedo Bueno, eh... todavía sigo en Marbella porque no es mi casa lo que pasa es que estoy en el hall ahora en la entrada pero no me pienso salir al jardín porque es que hace un calor impresionante ¿vale? Bueno, intenté grabar este vídeo, bueno, intenté, lo grabé seis veces, no es así, ¿eh? seis veces, pero me daba error en todas, y yo gracias me enfadé muchísimo estas veces que te estresas tanto que mandas todo a tomar, pues, pues, ese fue ese día, que creo, fue ayer, sí, fue ayer y bueno, pues entonces ya pasé pero digo, tengo que grabar el vídeo así que voy a contestar, voy a hacer el vídeo de las preguntas frecuentes frecuentes os puse en Twitter que mi Twitter es este que utilicéis el hashtag le pregunto a Silvia para hacerme las preguntas que queréis bien pues, eh... vengo hoy a contestarlas no creo que conteste todas contestaré unas mmm... diez, once tampoco es un número concreto pero más o menos diez o once y... y nada vamos a empezar mmm... bien primera pregunta eh... ¿cómo empezaste con la moda y qué revistas sigues? bien, pues yo empecé con la moda me interesó hoy todo eso a los catorce años o por ahí más o menos no es exacto y pues la verdad es que me interesó muchísimo todo lo que tenía que ver con eso mmm... y... y nada me gustó todo todo, todo, todo y... y me encantó lo que era de conjuntar y los colores y todo eso y bueno, pues yo de revista sigo más que nada la Al Cuore Stilo que hablé de ella en otro vídeo en este y... también sigo a veces boge pero bueno es mucho... vale más dinero entonces pues no puedo me está poniendo nerviosa este de aquí mirad se me ha quedado hasta aquí pero bueno qué mal da mmm... esa era la pregunta o no bien la segunda mmm... qué tengo pensado para... qué tienes pensado para comprarte para la temporada de otoño-invierno 2012 pues tengo pensado comprarme mmm... cosas con tachuelas quiero unos zapatos con tachuelas un bols con tachuelas y unos pantalones tie-day de... de esteñidos ¿no? un lambert a ver si ya tengo el dinerillo y me pueden... me puedo comprar y bueno pues más o menos eso la verdad es que yo tampoco sigo tendencias de esto se lleva si lo que está en tienda me gusta de verdad me lo pongo si no, pues no pregunta número 3 mmm... ¿cuál es tu lugar preferido de la casa? pues mi lugar preferido de cualquier casa que esté tanto la de mi padre mi madre o la de mis abuelos que ya sabéis que mis padres están separados de hace ya muchos años pues siempre es mi habitación esté la casa que esté siempre es la habitación que yo tenga para mí es como mi santuario y no entra nadie pregunta número 4 ¿hiciste alguna actividad extraescolar? bueno, pues yo de actividades extraescolares solo he hecho deportes bueno, ahora estoy yendo a la academia que es lo único que hago pero cuando era más pequeña hace un año hice gimnasia rítmica fue el último deporte que hice y hice he hecho ballet atletismo natación balón mano y el último gimnasia rítmica he hecho 5 deportes porque me canso enseguida de todos pero bueno ahora no estoy haciendo ninguno estoy yendo a la academia de ciencias porque necesito un apoyo porque como ya voy a pasar al cuarto y me he ido todo por ciencias pues ya sabéis bueno, luego ven otra pregunta de otra forma pero yo quiero estudiar medicina que bueno, ya la hacemos pregunta número 5 ¿qué quieres ser de mayor y cuántos hijos queréis tener? pues yo como ya iba a decir antes quiero estudiar medicina porque aparte de que la biología me encanta se me da muy bien porque como me gusta lo memorizo enseguida y entonces pues en este último en la final de biología de este curso me he sacado un 10 y estoy muy contenta y entonces pues por eso quiero estudiar medicina y me gusta mucho y quiero tener dos hijos como máximo 3 pero me gustaría dos mi hijo segurísimo se va a llamar Eric pero también de IFA todavía no lo he pensado pero Eric seguro segurísimo me encanta ese nombre de chica me gusta Susan, Emma pero nombres americanos ¿vale? vale, a ver tampoco no digo que odie España pero a mí no me gustan mi nombre me gusta pero no quiero nombres corrientes quiero nombres no corrientes pregunta número 6 ¿te costó mucho conseguir esos suscriptores? bueno pues todo en esta vida cuesta un esfuerzo y un trabajo y a mí además nadie jamás me ha publicitado para darme más apoyo si eso lo han hecho porque ellos quieren no porque yo se lo haya pedido y bueno cuesta trabajo como todo tienes que ser constante y la verdad es que desanima mucho porque cuando yo empecé lo dejé durante unos meses esto a lo mejor no lo sabe todo el mundo lo dejé durante unos meses porque me frustraba que yo estuviese exportándome haciendo vídeos y no me visitara nadie y eso a veces desanima muchísimo pero no hay que dejarlo porque luego yo continué y digo es una tontería si a mí me gusta lo hago y mirar ahora ya me ve muchísima gente y estoy súper feliz bueno pregunta número 7 ¿cuántos lleváis tu hermana y tú? bueno mi hermana y yo no nos llevamos nada somos mellizas o sea tenemos la misma edad y si tenemos las dos 15 años no podemos ser una mayor que la otra mi madre como somos mellizas no estuvo a la misma vez el mismo día y a la misma hora a mi hermana la sacaron antes y dos minutos después me sacaron a mí de la tripa pero que nacimos en el mismo momento pregunta número 8 ¿estás con ese tal Byron? bueno pues las que me sigáis por Twitter que ya son bastantes ya lo sabréis normal estoy con él sí desde hace yo creo que yo qué sé yo no no creo que esté mal salir con chicos y bueno pues estoy con él desde hace el 2 de agosto hace poquito y la verdad es que me fui enseguida para Marbella pero bueno ya antes nos conocimos y todo eso y pues estoy muy 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 feliz y me encanta y la quiero muchísimo pregunta número 9 ¿harás el reto de la canela? bueno el reto de la canela a ver todos esos retos y el de a ver voy a explicarlo yo voy a hacer dos retos dos bueno voy a hacer el que me digáis pero yo voy a dar elegir dos retos uno es el reto de la canela que lo podréis ver aquí son otras chicas que lo hacen y el otro es el reto de conejito rechoncho que lo podréis ver aquí bien pues uno de esos dos retos haré pero si este vídeo llega a más bueno máximo bueno si llega a mil manitas arriba o más hago el reto que queráis vosotras me lo decís que cualquiera preferís y bueno si llega a este vídeo a mil manitas arriba pues haré el vídeo el que vosotras queráis así de fácil pregunta número 10 me dicen ¿cuáles son tus zapatos preferidos? bueno yo tengo muchísimos zapatos como ya sabréis si seguís mis vídeos y no puedo decir que ninguno es mi preferido yo creo que a todos les quiero muchísimo son como a mis niños y no tengo ninguno preferido me gustan todos y me los como todos y pregunta la última pregunta número 11 son no bueno pregunta número ¿qué es eso? pregunta número 11 no la última me dicen ¿cuál es tu estatura? bueno me la preguntáis muchísimo en vídeos en comentarios en twitter en facebook en 20 me preguntáis que cuánto mido yo mido no tampoco soy muy alta mido unos 63 unos 64 de centímetros claro bueno serían 163 centímetros y un metro con 63 porque si no luego me diréis algo seguro y peso 42 kilos más o menos no estoy anoréxica ¿vale? porque no no estoy anoréxica lo podréis ver tampoco a ver estoy delgada y se me notan el codo y todo esto pero vamos a ver no estoy anoréxica que me lo dijisteis ya hace bastante años que si está anoréxica pues no bueno pregunta 12 y última ¿eres partner? bueno sí si soy partner y vosotros preguntáis ¿en qué consiste ser partner? consiste en que youtube te da un como un reconocimiento ya considera que tu canal ha llegado a un cierto nivel y te da la posibilidad de que te paguen o sea se me pagan que me paguen por poner publicidad antes de mis vídeos eso está es algo que está genial entonces pues como si entonces como ya sabréis meten publicidad antes de mis vídeos en mi blog también meten entre entradas y pues está está bien cada mes me pagan unos 100 140 depende del tráfico de personas y y nada sí soy partner y aparte de eso pues te dejan subir más vídeos de más minutos y todo eso y partner no hay una cosa límite de suscriptores y visitas y tal a mi youtube me mandó un email a mi hotmail y y ya está entonces pues no no sé o sé qué límite así que no me preguntéis porque más que nada es que no lo voy a saber uff pues hasta aquí ha llegado el vídeo recordaros que os podéis pasar por mi blog que subo una entrada subí una bueno la última que subí fue la de que cuando fui a la a la expo de human body aquí en marbella que dios fue increíble estaba llena de ciencia me encantó yo por mí repetiría pero bueno y estuvo genial ese fue el óptico que llevé a a esa y bueno cuando ya llega a puertoriano que me voy dentro de poquito subiré unos varios hostes que grabé aquí en marbella por eso os parecerá súper raro mira tengo un punto blanco en la mano y ya está por eso os parecerá extraño pero bueno no voy a tirar esos vídeos bien otro anuncio que quiero decir es que este martes os hace hoy es domingo si intento subir el si puedo subir el vídeo el domingo hoy es domingo entonces este martes 14 de agosto a las 11 y media haré un blog tv para hacer un blog tv para verme y poder comentar os tenéis que crear una cuenta eso es un poco rollo lo sé pero es que si no no hay otra forma entonces la página está aquí pero el link estará en la cajita de información os creáis una cuenta y ya cuando yo ya esté grabando el blog tv anunciaré un link en twitter y vosotras pincha clicaréis en el este y iréis a la página donde estoy haciendo el blog en directo espero que me caen las más posibles sé que es un poquito temprano voy a tener que madrugar porque yo me suelo levantar a las 2 de la tarde para comer y luego echarme la siesta pero es que salgo de viaje a las 6 de mediodía después de comer y no puedo hacerlo antes y quiero hacer una aquí a Marbella porque luego cuando llegue empezaré a salir y todo eso y no voy a tener tiempo entonces pues eso otra cosita es que bueno ya os diréis pasar por mi blog me hice una sesión con María Barrera vale antes de venirme para Marbella más o menos estará sobre el 16 20 no tenemos una fecha concreta pero bueno ya lo anunciaré haré un making of con las fotos y los subiré a mi canal de Silvia Tardes entonces pues las podréis ver la verdad es que está genial yo creo que van a quedar genial yo no las estoy viendo de acuerdo María ya sabrá lo que hace con ellas que seguro que hace maravillas entonces pues ya las veremos y nada no tengo nada más que anunciar recordar pasaros por la canción de Byron a ver si tiene más besitos que os estará en el link en la página de información y un besito a todas que os quiero con locura y feliz vacaciones chao chao